La que le doy en la noche al otro día me persigue Siempre la tengo encima, esto es lo que no te estime La pity que llegó, la pity que está aquí Esta es la pity que llegó, la pity que está aquí Esta es la pity, pity, pity This is reality, baby, baby This is reality, baby, baby This is reality, baby, baby